Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Síntesis Hidalgo. La siguiente es la información más importante de este miércoles 13 de febrero del 2013. Ratifican la responsabilidad de los detenidos por el asesinato de mujeres en Tula. El Instituto Nacional de las Mujeres apoya las acciones realizadas en favor de este sector. La Fiscalía de Delitos contra las Mujeres solicitará la tipificación del feminicidio al Congreso local. No habrá cambio dentro de los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, informó Alfredo Aedo. El programa Tu Presidente Contigo atiende a población vulnerable con un quirófano móvil. El procurador de Hidalgo, Alejandro Estrafo Nortiz, ratificó que los detenidos por los asesinatos de siete mujeres en el municipio de Tula de Allende sí son los responsables de estos homicidios. Ambos sujetos están recluidos en un penal de este municipio y podrían purgar penas por hasta 40 años cada uno. El procurador Alejandro Estrafo Nortiz ratificó que los detenidos por el asesinato de siete mujeres en Tula de Allende son los auténticos responsables de los homicidios y ambos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales del Estado y recluidos en el centro de readaptación social de aquel municipio. Estrafo Nortiz puntualizó que de acuerdo con los diversos exámenes y pruebas que se les practicó a los hoy indiciados, Omar Gregorio Nieves Robles y Constantino Domínguez Torres, todas las evidencias indican que los dos sospechosos efectivamente fueron quienes realizaron los lamentables hechos. Por su parte, Valentín Echavarría Almanza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aseguró que Nieves, Reveles y Domínguez Torres podrían alcanzar 40 años de prisión de acuerdo al Código Penal vigente en el Estado. Explicó que aunque el delito de feminicidio no está tipificado en el Estado, la penalidad máxima es de 40 años y el juez del caso, con base en las pruebas que se le presenten, determinará qué sentencia se dictará. Quiero dejar perfectamente claro que los dos inculpados están plenamente confesos y su confesión está robustecida con evidencias ministeriales y periciales absolutamente sólidas. Con información de Georgimar Durán e imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo Georgina Obregón. Todas aquellas entidades donde se busque realizar acciones en favor de las mujeres deben de hacerlo correctamente, señaló el coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres. Con un crecimiento de violencia hacia las mujeres en México, donde 9 de cada 10 han sufrido algún incidente de ese tipo, el coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, alertó sobre la necesidad de tipificar adecuadamente respecto al delito de feminicidio. Durante una conferencia magistral en la sede del Congreso del Estado, el funcionario dio a conocer que 24 estados del país ya han tipificado el delito de feminicidio. Sin embargo, mencionó que entidades como Guerrero omitieron determinar la penalidad para los homicidas, lo cual no debe ocurrir en otras entidades como Hidalgo. Navarrete Gutiérrez consideró urgente que ante la posibilidad de tipificar en Hidalgo este delito, se combata la impunidad, lo cual aseguró sería un acto de justicia social y de cumplimiento de acuerdos internacionales en materia de defensa de las mujeres. Con información de Jaime Renalde, imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. María Concepción Hernández Aragón, fiscal de delitos contra las mujeres, informó que se pretende solicitar al Congreso local la tipificación del feminicidio, con el objetivo de brindar mayor seguridad a las familias de las hidalguenses que puedan ser víctimas de este delito. Tipificar el feminicidio es una tarea de gran responsabilidad, porque efectivamente tendríamos que tener una descripción del tipo penal muy objetiva. Alfredo Aedo Mayorga, secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, informó que no habrá cambios dentro de los mandos de las corporaciones que dependen de esta institución y reveló que mantendrá la misma estrategia que llevó su antecesor, Damián Canales Mena. Bien, bien, trabajando bien. Veo que hay gente muy profesional y como lo dije en un principio, me estoy uniendo a su equipo de trabajo. No, no habrá cambios. Como lo dije en un principio, yo me estoy uniendo a su equipo de trabajo, puesto que están dando resultados. Como parte del convenio de colaboración que firmó el Ayuntamiento de Pachuca y la Secretaría de Salud de Hidalgo dentro del programa Tu Presidente Contigo, se cuenta con un quirófano móvil para atender a la población que así lo requiera. Como parte del convenio de colaboración firmado recientemente entre el Ayuntamiento de Pachuca y la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, el programa Tu Presidente Contigo cuenta con un quirófano móvil con alta tecnología para ser utilizado por quienes requieran una atención médica mayor. Leopoldo Norberto Oliver, médico cirujano del Hospital General, mencionó que en esta unidad móvil se han llevado intervenciones como cirugías pequeñas y atención de fracturas y agregó que se trata de un espacio en óptimas condiciones para brindar atención de urgencia en caso necesario. Norberto Oliver añadió que para su funcionamiento se requiere de equipo humano que va desde un médico cirujano, enfermeras y anestesiólogos con todas las medidas de sanidad que se requieren. Con información de Tania Monroy e imágenes de Flor Martínez para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información, le agradezco por habernos acompañado y lo invito a seguirnos a través de las redes sociales. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo.